Don Miguel Cervarco Gallino Si mi nieta me lo permite, voy a iniciar estas pequeñas palabras de agradecimiento. En primer lugar, al señor alcalde de Badajoz, que ha tenido mi querido amigo, don Miguel Ángel Cerdrán, que ha tenido la amabilidad de ofrecer este homenaje a través de una de las representaciones más importantes que tiene la ciudad, que es su banda municipal. En segundo lugar, a la concejala de Cultura y en tercer lugar, a su director, al director de la banda, mi gran amigo, mi gran maestro Vicente Sober Solano. También, porque no podía faltar un acto oficial o no oficial de los tantos que se celebran en Extremadura, sobre todo referentes a la música o actos musicales, que es mi gran amigo Emilio González Barroso. También, como no, a mi mujer, que le he prestado voluntariamente, que al remedio le quedaba, a dirigir las cuatro danzas extremeñas que ya tuvo la oportunidad de estrenar hace bastante tiempo con la que está de Extremadura. Por ustedes, mi agradecimiento, más sincero, por su asistencia. En una noche tan intempestiva como la que hemos vivido ayer, hoy, está más calmado el tiempo. Eso de que la música calma a la fiela, puede ser que también lo haga con los elementos. Y realmente hoy, me da gusto pasear esta mañana por Badajoz, esta ciudad tan maravillosa, con esos espacios libres, esos espacios peatonales, donde uno puede realmente sentir, vivir y emocionarse con la ciudad. Nací, crecí y desarrollé mi afición musical a la sombra de la banda municipal de Llerena. Una banda que había fundado uno de mis antepasados, mi bisabuelo, Manuel Espadiña Carapé. Fue alcalde de Llerena, fue director de la banda, era un profesor de piano, el único que había en Llerena, y tenía un serento, según dicen las crónicas, grupo de señoritas que accedían a sus enseñanzas. Mi relación con la banda ha sido siempre enorme. He escrito más para la orquesta, para órgano, que era mi especialidad, y también para piano y otros instrumentos. Pero, recuerdo, hace muchísimos años, yo estaba en Sevilla, de catedrales, cuando recién llegaba a Madrid, me pidieron un campo de cristana, un artículo, una introducción, un prólogo para una revista que publicaba, y recuerdo, no tengo ni siquiera lo que escribí, se titulaba Viva la Baja. Posteriormente, he hablado mucho de las bandas, como he invitado a una conferencia, de la importancia y de la misión trascendental de las bandas de música. Hace poco, en Cordilleta, daba una conferencia sobre la misión trascendental de las bandas de música. Y es que, si nos fijamos bien, las bandas de música han dado la posibilidad al pueblo de escuchar la música en vivo. Pero, no solo la música popular, no solo Paso Doble, también la música sinfónica más importante, de los grandes compositores del mundo. Hoy se escriben obras maravillosas para la banda, acabo de escribir en la primera parte, obras magníficamente escritas para la banda, en Inglaterra, en Estados Unidos. Lo que el pueblo español y el pueblo en general de cualquier región o nación de Europa le tiene que agradecer a la banda es muchísimo. Las bandas han dado a nuestro pueblo mucho más de lo que han recibido. Yo no quiero cansarles dando una conferencia de lo que es la importancia de la banda. Simplemente quiero decir y repetirlo otra vez. Me siento plenamente orgulloso de ser este evento. Creo que nadie hace lo suficiente por su tierra como para merecer tantos homenajes. Y pienso, y pienso mal, no sé si es cierto o no, que parece que me están dando el pasaporte con tantas medallas, tantos homenajes para la caminar. Pues que esperen sentados porque por ahora, al menos, en lo que a mí les pesta, no pienso bien. Muchas gracias. Un olvido imperdonable, pero se puede perdonar porque quiero agradecerle también a los profesores de la banda su magnífica interpretación, no solo de las obras mías, sino de las obras anteriores. Creo que han hecho un gran esfuerzo y creo que merece, más que todos nosotros, un gran abrazo. Gracias. 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 Gracias.